Pero en tu rostro una sonrisa, más yo sé que la tristeza Todos también habrían que una fortaleza, pero más yo sé Que no tiene fuerza para seguir Mucha gente está a un lado y de rodillas, tanto siempre solo Y en esta cama cuando caes a la noche, ponen tus lágrimas Y no crees más, y no crees más Me has amado aún en la debilidad, pero en tantas cosas no dejaré Yo te llené todo, yo te dejé dejar, yo estoy aquí Yo te llené todo, yo te dejé dejar, yo te dejé dejar Yo te llené todo, yo te dejé dejar, yo te dejé dejar Yo te dejé dejar, yo te dejé dejar, yo te dejé dejar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!